muy bien amigos continuando con este vídeo tutorial vamos a llamar una secuencia esta secuencia la vamos a denominar material propio entramos en la caja y vamos a vincularnos al punto P22 esta P22 va a tener un talud cuya altura va a ser igual a el espesor del solado el espesor del piso la altura de la estructura marco más el techo correcto teniendo en cuenta que el talud ya lo hemos definido previamente que es el código TL bien como podemos observar se ha formado el link vamos a llamar un link que va a vincular al P14 con el P24 y seguido ello vamos a vincular también el P15 con el P22 para tener un entorno cerrado bien luego de ello vamos a llamar un Shave este Shave hacemos clic dentro de la figura y como podemos observar se ha agregado correctamente vamos a crear ahora el parámetro de material propio para que cuantifique la cantidad de material propio cuando hagamos el corredor hacemos la previa descripción luego de ello le asignamos el código al Shave para terminar así el lado izquierdo posterior a ello vamos ahora a realizar el lado derecho básicamente es la misma secuencia pero en este caso nos vamos a vincular al punto P23 bien vamos a llamar un punto del tipo de su lado del taller donde nos vamos a vamos a colocar la misma variable TL en el caso de la pendiente y vamos a sumar el espesor del solado el espesor del piso la altura de la estructura marco más el espesor del techo y hacemos el correspondiente uniendo con un link fíjense que acá dice algo intencional voy a fíjense que al llamar un Shave voy a tocar eso no fíjense la interna de la figura y se selecciona todo ese es porque no tiene un entorno cerrado llamo un link y llamo al p15 pb 16 al 23 de igual forma ocurre el tema del error entonces en este caso vamos a agregarlo manualmente vamos a agregar los links que encierran la figura me acerco un poco fíjense que agrega una serie link que no corresponde si lo que tengo que corregirlo o editarlo de manera manual tengo que ir agregando cada uno de los links fíjense que tenemos el link 12, el link 30, el 29, el 31 y por último el 16 entonces de esa manera ahí cuando agregué cada uno de los códigos si lo va a reconocer correcto entonces bueno estoy corrigiendo verdad en teoría son 2, 4, 5 códigos que hicieron la figura ya me ha sobrado uno ahora sí y asignamos el código al shape para que lo reconozca también como material de préstamo o otro material propio asimismo ya tenemos formado el material de relleno muy bien amigos vamos a continuar creando una nueva secuencia de esta nueva secuencia se vaya a denominar tirante vamos ahora a simular lo que es la altura variable del agua para ello voy a tener que crear un target parámetro de tipo elevation con ello voy a conseguir simular en la secuencia adversa la altura variable del agua a través de un perfil longitudinal entonces fíjense cómo se ha agregado ese elemento en la parte derecha podemos observar vamos a agregar un nuevo punto que va a ser del tipo geométrico slow delta y donde la pendiente va a ser igual a una pendiente muy vertical en este caso una pendiente infinita y un delta y que de entrada fíjense que aquí quería hacer un parámetro que tuviese un valor de entrada inicial pero no mejor la mejor opción es colocarle una altura constante en este caso voy a colocarle h igual h medio verdad esa va a ser mi altura de entrada y que el tipo de target va a ser un tipo elevation y le ha asignado el tirante y fíjense cuando simulo que este tirante sube y baja ese punto se desplaza el punto 36 de plaza arriba y hacia abajo simulando la altura del agua entonces voy a llamar ahora dos puntos auxiliares para que para formar dos links dos links que se van a desplazar tanto a la derecha como a la izquierda esto con la finalidad de buscar la intersección con el l6 y con el l5 correcto así como también en su pantalla se ha creado un link auxiliar correcto tanto a la derecha como a la izquierda ahora voy a llamar a un punto de intersección point donde voy a interceptar tanto l6 como a la auxiliar dos partes como en pantalla se ha creado el punto 27 y lo mismo o de la misma forma voy a crear el hacia el lado derecho voy a colocar una intersección correcto se ha creado el punto p28 esto ahora con la finalidad de buscar estos puntos en el marco ahora voy a cerrar la figura voy a llamar dos link uno para vincular a la izquierda y el segundo para vincular el lado derecho lo que me faltaría ahora para cerrar la figura sería un y el punto p27 con el punto p28 ya tenemos el entorno cerrado luego de ello llamamos al shape fíjense que este error se repite tened en cuenta que cuando ocurre esta situación lo que tenemos que hacer es ahora hacerlo de manera manual ya sabemos que los vínculos son los tres últimos el 32, 33, 34 verdad ahora que tenemos que sumar son los links inferiores tanto l1, l2, l3 y l4 correcto fíjense que al agregar estos elementos automáticamente se asura en la figura tenemos el entorno cerrado y adicional que a diferencia a diferencia de los anteriores este código no quiero que me cuantifique sino que simplemente me hago una representación para simplemente le coloco el texto agua ahora vamos a empezar a agregar códigos estos códigos para que me van a seguir para generar para crear mi superficie del corredor correcto este este código datum es de civil 13 me van a leer todo lo que es la la parte o en la parte inferior de mi de mi de mi asamble para generar la superficie la superficie y así determinar a través de un análisis volumétrico en la cantidad de corte de material de corte correcto fíjense que solamente se le estoy asignando ese código tanto de los links como a los puntos de toda la parte baja desde el partiendo del punto más alto hacia la parte más baja correcto esto con la finalidad de crear la superficie me va a servir para determinar el volumen de corte y así es y poder así hacer un análisis volumétrico y determinar la cantidad de volumen que voy a extraer dispara esta alcantarilla del tipo marco bien ahora procedemos al guardado de este nuestro composer piense que donde es el software name que es el nombre que se va a reflejar dentro de nuestra paleta de civil 13 no existe espacio entonces aquí tenemos que tener en cuenta que si queremos colocar una descripción larga primero en este caso de renaje guión bajo transversal o del tipo marco entonces en este caso hay que hacer las separaciones con un guión bajo y aquí en la descripción si me acepta espacios o sea que puedo colocar cualquier tipo de descripción que yo crea conveniente que yo pueda identificar en este caso de rena de tipo marco de concreto muy bien amigos esto sería todo en este vídeo tutorial en el siguiente vídeo vamos a hablar un poco de cómo utilizar este su asamble compost en el autocasin 3d y cómo determinar los materiales etcétera etcétera así que la invitación es como siempre amigos no te olvides de suscribirte a mi canal dale like y compártelo en las redes sociales que es habló el ingeniero Ray de miranda será hasta la próxima